Si con relación a los docentes que se verán afectados en esta situación con la suspensión de clases a nivel nacional, deberán acogerse al decreto ejecutivo 81 del 20 de marzo del 2020 emitido por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Ellos deberán hacer la solicitud cada centro educativo particular al Ministerio de Trabajo para que procedan con la suspensión de los efectos de los contratos de trabajo de cada uno de los docentes. Hemos tomado la decisión de suspender temporalmente el año lectivo y comparto a brindarles la siguiente información. Las escuelas particulares y los centros de atención a la primera infancia, conocidos como CAIPI, a nivel nacional, se deben acoger a la suspensión de clases temporalmente a partir del día de hoy. La decisión se basa, entre otros, en la encuesta aplicada a los centros educativos y a las múltiples solicitudes de padres de familia y acudientes. Esta medida no representa de ninguna manera la pérdida del año escolar 2020, ni descalifica tampoco a los centros de educación particular. Es importante resaltar que excluye a los centros educativos particulares con calendario internacional que culminan el año lectivo próximamente y que a través de resueltos ministeriales estaremos avalando la culminación del mismo. A los estudiantes se les reconocerá y avalará el tiempo invertido en los aprendizajes a través de las disposiciones del nuevo calendario lectivo. También exhortamos a las escuelas particulares a seguir aportando a la formación de los alumnos ofertando en sus espacios interactivos programas extracurriculares de reforzamiento académico voluntario. El nuevo calendario escolar que regirá para todos los centros educativos oficiales y particulares dependerá de las recomendaciones del equipo del Ministerio de Salud. Gracias por ver el video.